El día de hoy, estamos con el tema número 10 de la serie Verdaderos Frutos Espirituales. Y este tema está titulado como Los Peligros de la Lengua. Los Peligros de la Lengua. El texto base que vamos a estar viendo es Santiago capítulo 3 de los versículos 6 al 12. ¿Están listos? Esta parte de la escritura que vamos a estar viendo, hace un énfasis en lo peligrosa que es la lengua. Es decir, este músculo, y cuando digo lengua, bueno, nos estamos refiriendo a la capacidad del habla, ¿no? De una persona. Pero de esta capacidad, de este músculo que tenemos, de este miembro, si no está gobernada por Cristo. Si no está moviéndose de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Este pasaje hace varias analogías, varias ilustraciones, varias comparaciones, ¿verdad? El día de hoy, estamos con el tema número 10 de la serie Verdaderos Frutos Espirituales. Y este tema, está titulado como Los Peligros de la Lengua. Los Peligros de la Lengua. El texto base que vamos a estar viendo es Santiago capítulo 3 de los versículos 6 al 12. ¿Están listos? Esta parte de la escritura que vamos a estar viendo, hace un énfasis en lo peligrosa que es la lengua. Es decir, este músculo, y cuando digo lengua, bueno, nos estamos refiriendo a la capacidad del habla, ¿no? De una persona. Pero, de esta capacidad, de este músculo que tenemos, de este miembro, si no está gobernada por Cristo. Si no está moviéndose de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Este pasaje hace varias analogías, varias ilustraciones, varias comparaciones, ¿verdad? La capacidad del hombre, como lo veremos más adelante, de automejorarse y que fuera de la naturaleza de Cristo, todo es un desastre. Pero, lo que aquí nos indica es eso, precisamente, que a pesar de la caída, Dios no le retiró esa capacidad que le dio al hombre para gobernar en su creación. ¿Sí? Pero, fíjense, el hombre perdió su capacidad para gobernar su propia lengua. Gobierna la creación, pero no puede gobernar su lengua. En otras palabras, por muy brillante que sea el hombre, fuera de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? No puede hacer nada. No puede gobernarla. Como seres humanos, como hombres, hombres, mujeres, tenemos una capacidad increíble para arruinar la vida y la vida de otros con este pequeño miembro, débil, deshuesado, pero capaz de quebrar los huesos y de moler a una persona o a muchas. Fíjense, qué terrible es la lengua. El autor de esta carta, el apóstol Santiago, él personificó a la lengua como el representante de la maldad del ser humano a causa de su naturaleza caída. O sea, no agarró y no dijo, este, el ojo es un mundo de maldad. La oreja, ¿verdad? Es terrible. El pie, el estómago, lo que sea. ¿Me explico? No agarró ningún otro miembro, sino que tomó a la lengua para personalizarla o personificar en ella la maldad que hay en el hombre. No que la lengua es mala en sí misma, pero personifica el mal que está en el hombre, que está dentro del hombre. ¿Sí? Y de eso nosotros podemos ver muchos pasajes. No vayan, se los voy a ir diciendo en Isaías 6, 5, perdón, en Mateo 15, 11, Mateo 15, del 16 al 19, en Romanos 3, 13 y 14, ¿verdad? Cuando habla de la culpabilidad del hombre, de la universalidad del pecado. Hace algunas, ahí en los Salmos, ¿verdad? Porque hace una referencia a los Salmos, y donde dice que hay veneno debajo, o sea, que hay veneno, dice, de serpientes debajo de las lenguas. Veneno de áspides, dice. ¿Sí? O sea, dice, hay veneno en su garganta, salen cosas muy feas, somos muy feos, sin Cristo, la verdad. Yo le recuerdo, por el otro lado, el contexto histórico de esta carta, el contexto histórico son cosas que nunca debemos de perder, y nunca, o sea, de perder de vista cuando estamos leyendo cualquier documento, cualquier documento. Pero en particular la Biblia es muy importante para interpretarla de una manera más correcta y poder entender lo que se está diciendo. Hay que entender lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y en ese tiempo, estaban pasando por tiempos muy difíciles, ¿se acuerdan? Ellos estaban sufriendo de cosas terribles, de opresiones terribles, de injusticias terribles. Y yo le voy a hacer una pregunta. Cuando estamos sufriendo de injusticias terribles, de depresiones, o sea, no depresiones, de depresiones, de cosas externas que vienen y nos empujan. Una cosa, ¿cuántos de los que están aquí tienen momentos muy difíciles porque luego sienten que se les viene el mundo encima? A ver, levanten su mano. Pruebas, ¿cuántos tienen pruebas? Tentaciones, presiones de los de afuera, de los de adentro, de su familia. O sea, todos, todos vamos a decir amén, 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 amén. Pero cuando estamos sufriendo una presión o una opresión, ahí les va, pregunta de examen. ¿Cuál es una de las primeras tendencias, si no es que la primera tendencia que tenemos cuando estamos bajo presión? Hablar. Y lo podemos ver en cualquier ámbito. O sea, no nada más en la cuestión personal, pero en una nación, para no irnos muy lejos. México, lo que estamos viviendo, cosas que se están viviendo, es más, para no irnos tan lejos, vámonos aquí, aquí en el mismo estado. Les están viendo cosas que jamás se habían visto. ¿Cuándo habíamos visto lo que nos ha estado pasando aquí a doscientos kilómetros, verdad? Nunca, o sea, ni se, uno ni se imaginaba esas cosas. Y cuál es una de las, de lo primero, de las primeras cosas que hacen los hombres, los, las personas. Inmediatamente empiezan a hablar y digo, no tiene uno que ir muy lejos, nada más abra su Facebook. Y va a ver que la mayoría de las, de las publicaciones, muchas de las cosas que están en redes sociales, es hablando y tirando y tirando y tirando. Y muchas veces dicen cosas ciertas, ¿sí me explico? Muchas veces dicen cosas ciertas, pero yo lo que estoy señalando ahorita es la tendencia natural que se tiene de usar la boca cuando estamos sufriendo presiones. Y estos hermanos, ¿verdad? Estaban sufriendo, repito, presiones a las que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Y se nota, vamos, por lo, por lo que dice la carta, muchos de los hermanos estaban reaccionando. Imagínese usted, ¿verdad? Sí, aquí estamos, Señor, gloria a tu nombre, ¿verdad? Pero al ratito ahí están y los gobernantes les ponían unas corretizas y los torturaban y de todo esto. Y, y, y ya estaban acá, pero estos son, no, vamos a orar por los, nuestros gobernantes. No, qué orar, ni qué nada, estos son unos hijos del diablo que se los llega al infierno de una vez. ¿Sí? Orar, nada, que ore su, lo más viejita de su casa por ellos, yo que los voy a andar si estos son unos, ¿verdad? Y luego, aleluya. ¿Sí me explico? O sea, esto se estaba dando, es obvio que se estaba dando por lo que nos está instruyendo. Ahora, debemos aprender de eso, hermanos, porque, porque no hay duda de que somos sometidos a prueba, a presiones, ¿verdad? También es cierto que no todos tenemos la misma capacidad, o la misma resistencia, o la misma madurez. Eso es cierto. Es como en una familia, no todos los hijos son iguales en su manera de responder, en su madurez, en su edad. ¿Verdad que no? Bueno, también así pasa en la iglesia. Pero, digan conmigo, pero, pero todos tenemos la misma responsabilidad de cuidar lo que decimos. ¿Qué decimos? ¿Cuándo decimos? ¿A quién lo decimos? Tenemos esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, cuando decimos lo que no decimos a quien no decimos, cuando no lo tenemos que decir, o lo que no tenemos que decir, esas situaciones pueden ser un terreno muy fértil, en donde los peligros de la lengua prosperan. De repente hay una situación, y es un campo, híjole, ¿verdad? Es así como que agarrar una tina con agua calientita, así hasta burbujitas, un yacusito ahí, ¿a cuántos así les gustaría así como que meterse así, verdad? Ajá, pero, pero eso, haz de cuenta que agarras un cable de dos veinte, ¿verdad? Así, y lo metes ahí. Y tú dices, ay, qué rico está, y luego te metes. Ahí quedas. Fulminante. Bueno, esos son los peligros de la lengua. Fulminantes. Vengan por favor al versículo seis, ahí de Santiago tres. ¿Ya están ahí? Dice, y la lengua, ¿se recuerdan la semana pasada que vimos acerca de la influencia de la lengua como la última figura que maneja? O sea, las primeras dos figuras que maneja acerca de la influencia del control que se debe tener son las del freno, en el hocico de un caballo, ¿sí? El, en el timón, ¿verdad? De un barco pequeño, pero, cuando sea bien controlado, tiene muchos beneficios. Y al final, la última figura dice que es como un pequeño fuego que incendia todo un bosque. Y aquí en el, eso es hasta el versículo cinco. Ya en el versículo seis dice, y la lengua es un fuego. O sea, dice, es un pequeño fuego. Y aquí dice, la lengua es ese fuego. La lengua es ese fuego que puede incendiar ese bosque. Sí, la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Cuando habla de un mundo de maldad, la idea que representa es como si fuera la fuente de un sistema de ofensas contra Dios y contra los hombres. Un mundo de maldad, cuando se habla mundo, se refiere a orden, se refiere a un sistema. Como estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí vivimos en el planeta Tierra, pero sabemos que la Biblia no se refiere al planeta Tierra cuando dice mundo en muchas de las partes, sino como una manera de operar, como una forma de vida, como un sistema que es contrario a Dios. Y esa misma idea es aquí, es un mundo de maldad. Es un sistema, es la fuente, sí, es una fuente de ofensas contra Dios y contra los hombres. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros. O sea, no salió, fue puesta. ¿Por quién fue puesta? Por Dios. Es un miembro. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, y contamina todo el cuerpo. Y después esta expresión, ahorita la vamos a tratar de explicar, e inflama la rueda de la creación. Es decir, que incendia, rueda de la creación se refiere al círculo de la vida, al curso de la vida, a todas las áreas de nuestra vida. Pero no solamente de nuestra vida como algo aislado, sino como un engranaje, ¿ven? O sea, que está un engrane, pero luego está el otro y está el otro. Bueno, que a todo lo que está engranado, es decir, todo lo que está engranado con tu vida, eso es lo que inflama la lengua, eso es lo que es capaz de incendiar. O sea, todo lo que está conectado con tu vida, eso es lo que es capaz de salir dañado por nuestra lengua. ¿Sí quedó más claro? Después dice, y ella misma, o sea, la lengua, es inflamada por el infierno. O sea, la implicación que tiene aquí, de esa lengua que está fuera de control y que destruye todo, es que recibe, o sea, que es un buen recipiente de las cosas que salen del mismo Satanás, ¿sí? Y que prosperan en ese miembro. Qué tremendo, ¿no? Que prosperan ahí. Que al mismo tiempo, ¿verdad? Va a estar prosperando y va a estar siendo incendiada en tanto tenga combustible. Ahora, yo quiero ponerle a meditar. ¿Cuál será el combustible de la lengua? ¿Cuál será el combustible de una lengua que habla? De una lengua que expresa. ¿Cuál será el combustible? A ver, pregunto, pregunta de examen. Los oídos. No es, no, pues que haya un notición. No, no, no. ¿Verdad? No es de que haya algo que decir, es de que haya alguien quien lo escuche. Tanto, o sea, en tanto haya alguien que escuche, habrá quien hable. Y en tanto haya quien hable y quien escuche, eso va a estar siendo nutrido por el mismo infierno. Entiéndase el sistema de Satanás. Ahora, todos entendemos que el fuego controlado nos provee de muchos beneficios, ¿a poco no? ¿Cuántos necesitan fuego en su casa, por ejemplo? Pero, ¿en dónde necesitas el fuego? Por ejemplo, ayer, para todos los ricos platillos que hicieron, los que estuvieron aquí en la cena de matrimonios, trajeron unos platillos bien ricos. Y, digo, yo creo que salvo para las ensaladas, en todo lo demás fue necesario el fuego. Porque no, me late como que no había nada de microondas o sí. No, ¿verdad? Espero que no. Pero el fuego es muy bueno si está en casa, si está en la estufa, y que la estufa sirva, ¿no? Es bueno el fuego en el boiler, ¿a poco no? Esos días que sale el agua así como de jacuzzi de pingüino, ¿verdad? Este, híjole, que te salga calientita. No sé, el fuego es muy bueno en una chimenea, ¿verdad? Donde hace mucho frío. Es decir, nos provee muchos beneficios. Con el fuego podemos mover maquinarias impresionantes, simplemente porque es fuego. ¿Sí? Un motor necesita, fíjense, su carro necesita fuego para poder caminar, por eso trae un combustible. Y así, podemos mencionar muchas cosas, pero fuera de lugar y fuera de control, el fuego es una calamidad. ¿Cierto o no? Entonces, la lengua también es así. La lengua puede proveer de muchos beneficios, muchísimos, puede enriquecer muchísimo. Pero si está fuera de control, es una calamidad. Es un accidente a punto de pasar, catastrófico. La versión, hay una versión española de la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí, es muy contemporánea. Este versículo que leímos de Santiago 3, 6, se lee de la siguiente manera. Se los voy a leer, póngame atención. Se dice, pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal. Muy claro, ¿no? Instalada en medio de nuestros miembros, puede contaminar a la persona entera, y atizada por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el curso entero de la existencia. Eso me gusta esa expresión, atizada por el infierno. Porque como dice el dicho, ¿verdad? El que tiene hambre, que le atice a la olla, ¿cierto? Ahí pones el carboncito y luego le empiezas a soplar. Y el que le está soplando ahí es porque dice, no, yo ya quiero que haya fuego esto. ¿Sí? Para poner así una rica arrachera ahí. Ya está haciendo ahora, ¿no? ¿A poco no? Entonces, vamos a ver en esta primera parte, la primera idea que da, es decir, cómo es que la lengua contamina a todo el cuerpo. Es decir, cómo la lengua tiene el poder de contaminar. La palabra que usa para contaminar quiere decir manchar, quiere decir ensuciar. ¿Sí? A toda una persona. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Ah? Lo que sale del hombre, lo que está en su corazón, ¿cierto? Entonces, es lo que ya está adentro. Por ejemplo, dicen, no, 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 pero es que es lo que decimos. Bueno, es que lo que decimos está conectado con lo que ahí está. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la avaricia, los pleitos, la lascivia, no se nos mete al corazón por algo que decimos. Porque ya está ahí. Más bien, simplemente expresa lo que ya está ahí. Y ciertamente, todas esas obras de la carne, porque son obras de la carne. Si nosotros nos damos una vuelta ahí a Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Manifiestas son las obras de la carne. Nadie salió herido, ¿verdad? Ok. Entonces, este, ¿y cuáles son las obras de la carne? Empieza con una lista de linduras, ¿verdad? Ahí, puros pecados sexuales, todo, un montón de pleitos, bueno, borracheras, orgías, este, envidia. Es un, bueno, es así como para darse una buena embarrada, ¿no? Horrible. Pero todo eso es algo que produce la naturaleza caída. No se distraiga, no se distraiga. ¿Sí? O sea, todo es algo que produce. Todo es algo que ya está ahí, pero que la lengua simplemente lo expresa. ¿Sí? En Marcos, capítulo 7, versículos 18 al 23, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. El Señor instruye acerca de esto. Un ejemplo muy claro pone, dice, se los voy a leer, sígame ahí si ya lo encontró. Dice, Él les dijo, así, así que ustedes tampoco lo comprenden. ¿No entienden que nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra al corazón sino en el vientre para después salir del cuerpo? O sea, con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Ya saben cuál es el trasfondo que hay, ¿no? Es decir, había en esta corriente la enseñanza de que no, no comas, este, no, no te comas unos ricos camarones. No te los comas porque entonces eso te va a quitar la santidad. Este, o no, ¿verdad? No te comas unas, unos buenos tacos de carnitas, ¿sí? O unas ricas gorditas de chicharrón prensado, ¿verdad? Porque eso, les digo que ya es buena hora para hablar de eso. Este, entonces, no te comas nada de eso porque vas a ser menos santo, vas a desagradar a Dios. Y pues ciertamente eso no nos va a hacer que desagrademos a Dios. ¿Sí me explico? Pero si abusamos, pues no se nos va a quitar nada de santidad, pero sí nos va a dar un colesterol, se nos va a subir y triglicéridos y... ¿Me doy a entender? Pero no ensucia al hombre espiritualmente. No tiene ningún poder, ¿verdad? Porque sale, a fin de cuentas, sale del cuerpo. Y otra buena parte se queda también ahí. Y aquí podemos dar testimonio, varios. Versículo 20. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Lo que sale del hombre. Porque de adentro, dice, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿En dónde se origina un pensamiento? Es en el corazón. Hay algo, a veces vemos circunstancias y eso que vimos puede simplemente disparar algo que ya está adentro, pero no lo está produciendo, está adentro, simplemente se está expresando. Sí está más claro eso, ¿no? La inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Por ejemplo, todas estas cosas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Entonces, la idea que nos está dejando es muy claro, otra vez. La lengua, la boca, es un miembro que expresa lo que ya está ahí, que hace manifiesto la naturaleza de lo que está expresando. Por el otro lado, la segunda idea que da en el versículo 6, la segunda parte, que la lengua incendia, dice que se dispara para todos lados. ¿Cuántos de los que están aquí, me dijeron ahora, hace un par de días, pero, ¿cómo se llama? De los fuegos artificiales, esa, pues como los cohetes esos, que a la hora es que los enciendes, que se enciende del centro y conforme se va incendiando, empieza a dar más vueltas y más vueltas y más vueltas. ¿Cómo se llama ese reilete? ¿Pero cómo? ¿Reileta se llama? Bueno, sí saben de cuál estoy hablando, ¿no? Entonces, fíjense, la idea que da ahí es de que la lengua está en el centro. Entonces, conforme se va incendiando, va avanzando, pero conforme se va quemando, va agarrando más fuerza. Y conforme se va quemando y va agarrando más fuerza, empieza a aventar chispas más lejos. Y va afectando más y 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 más. Esa es la idea que está dando, esa es la segunda idea que da, ¿sí? Entonces, la lengua se identifica como ese vehículo, ¿verdad?, de un mundo de maldad que está en nuestros miembros, por donde se expresa, que es por donde decimos calumnias de alguien. Con la lengua encendemos el odio, ¿a poco no? Con la lengua creamos discordia, se incita a la lujuria y pueden haber un montón de pecados. De hecho, hay muy pocos pecados en los cuales la lengua no está involucrada. Poquísimos. ¿Sí? Y algo, algo importante a entender, mis amados, es que el paso del tiempo no enmienda los pecados de la lengua. No enmienda las cosas que ya se dijeron. Podemos confesar los pecados que hemos cometido con la lengua, ¿cierto o no? Pero el fuego ocasionado continúa su curso. Fíjense, son los peligros de la lengua. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho algo que no debimos de haber dicho? Punto. Y fuimos redarguidos por el Espíritu Santo. Fuimos redarguidos por su palabra y venimos delante de Dios y nos arrepentimos. ¿Sí o no? ¿Alguien se ha arrepentido cuando ha dicho algo que no debe decir? Ok, qué bueno. Entonces, ya nos arrepentimos. Pero el daño siguió. Porque ya anda quién sabe por dónde. Hay una anécdota que contó un rabino. Que fue una señora, una congregante de ahí de la sinagoga. Que fue y le dijo, este, rabino, necesito que me ayude porque soy muy chismosa. Y he dañado a mucha gente, he dicho muchas cosas y yo necesito que usted me enseñe porque ya no quiero seguir haciendo eso. Yo quiero corregir. Y él le dijo, está muy bien, mira, ve a tu casa y agarra un par de almohadas, esas de las de plumas. Y salte. Salte a tu casa, ahí a la calle. Y agárralas las plumas y aviéntalas al aire. Todas, todas, de las dos almohadas, órale, las aviéntas ahí. Y después, recoge todas las plumas y tráelas. Pues ahí fue. Entonces, pues ciertamente pudo recoger muchas. Pero probablemente ni la mitad de lo que había soltado. Y el rabino le dice, bueno, son dos, este, son dos almohadas, ¿no? ¿Por qué nada más traes una? Le dijo, es que ya las demás, pues, no las pude recoger, pues ya no estaban ahí. Otra se llevó un montón el viento. Pues una plumita, ¿verdad? Ya no, ya no supe dónde quedaron y se quedaron así. Dice, bueno, eso es lo que pasa cuando hablamos. Sí, queremos corregir y, bueno, qué bueno que se tenga eso. Pero lo que el Señor aquí nos está hablando es que estemos conscientes de los peligros de la lengua. Porque incendia. Versículos 7 y 8. O sea, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. ¿Ustedes se acuerdan para qué es el veneno? Dijimos la semana pasada. ¿Para qué es? Paraliza y mata. Para eso es el veneno. Entonces, fíjense, ¿cómo el hombre ha podido dominar todas esas criaturas tan impresionantes que Dios creó? ¿Cómo las ha podido dominar y cómo las puede gobernar? ¿Cómo puede agarrar a un león y domarlo? Digo, tiene que estar listo porque si no... ¿Verdad? Eso que abra el hocico el león y mete en la cabeza, ¿verdad? Y por acá el tipo orando de que no vaya a estornudar, ¿verdad? Del león. Pero vemos cómo el hombre ha dominado animales tan impresionantes como un elefante. Cómo agarran a una orca y las meten y las hacen saltar. Y de repente también hemos visto cómo la orca luego empieza a jugar, ¿verdad? Con el que lo anda entrenando. Y ahí vamos a echar una nadadita para adentro. Y lo agarran sin querer lastimarlo. Están jugando. Pues son demasiado fuertes. Y pues acompáñame para acá y a dar vueltas para abajo y ahí los traen, ¿no? Pero el hombre ha podido dominar. Fíjense, aún la naturaleza caída del hombre ha podido dominar y gobernar a la creación, ¿sí? Y obtiene beneficios e incluso placer de todo esto. El hombre ha recibido esa capacidad, como ya lo mencionamos. Sin embargo, como también lo mencionamos ya, es incapaz de controlar su propia lengua, en sus propias fuerzas. Por eso aquí es tan importante que dependamos de Cristo, mis amados. Por eso es tan importante que estemos conscientes de lo que es estar en Cristo. Porque las cosas, yo debo decir algo, ¿eh? No se dan en automático. O sea, a veces pensamos de que, bueno, es que yo ya, ciertamente ya me arrepentí, ya vine al Señor, ya soy una nueva criatura. Pero todas las virtudes del carácter de Cristo, esas se tienen que ir desarrollando. Aunque la naturaleza ya está ahí, se tienen que desarrollar, se tienen que nutrir, se tienen que cuidar y van a crecer. Y conforme se usen, se van a desarrollar. ¿Me explico con eso? Un ejemplo es un árbol, una planta, o un animalito, ¿sí? Este, pues sí, tienes ahí unas borreguitas, ¿verdad? Tienes unas ovejas, unos borregos ahí. Y están chiquititos. Bueno, si no se alimentan y si no tienen ciertos cuidados, tienen la naturaleza ya de borregos, ¿cierto? Y, y este, pero si no se alimentan, si no reciben ciertos cuidados, no se van a lograr. En otras palabras, para que se desarrollen, para que crezcan, para que, para que empiecen a producir, pues necesitan ser cuidados, necesitan ser alimentados. Y el carácter de Cristo es de alguna manera similar a esto. Hemos recibido la nueva vida, hemos recibido vida en Cristo. Si es cierto, gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han recibido la vida de Cristo? Bueno, pero, pero, o sea, no debemos de confundir esto y decir, ay, pues yo recibí a Cristo, este, y ya, que nunca más te van a dar ganas de decir algo que no debes decir o hacer algo que no debes de hacer. No es cierto, tenemos una carne. Y tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que estar muy pendientes de esto. Sí está claro eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, seguimos avanzando. Aquí, pues lo cierto es que, como ya dijimos, también nadie puede automejorarse. Aquí está hablando de que, de que solo es un miembro pequeño que está metido ahí en nuestro cuerpo y que expresa, ¿verdad? Que expresa los designios del corazón del hombre. Y que en nuestra propia fuerza no podemos nosotros mismos automejorarnos. Que no podemos, es como pensar que lo sucio limpie lo sucio. A ver, ahí les va, este, un par de exámenes hogareños. Cuando van a trapear, ¿cómo trapean? Por ejemplo, ahí está, ya medio barrieron y está la cubeta de 20 litros, ¿verdad? Y agarran y se le echan un litro de pinol, ¿verdad? O de alguna de esas cosas. Y ahí se le remueve, ¿verdad? Y dices, está limpiecito, y agarras el trapeador, le pegas una media exprimida y con eso agarras y toda la casa, ¿verdad? Y ya dices, ay, ya se limpió. Huele bien rico. Bueno, es que me han dicho eso. Y cuando eso se hace, póngame atención, no se está limpiando la casa. Se está embarrando la mugre. Hola. Clase número uno. No se necesita nada de eso para limpiar. Se necesita que sea agua limpia. Un poco de agua. Se limpia el trapeador. Es que a veces sí me enseñaron bien. Que no digan. ¿Sí? Y se trapea. Y ya después uno va viendo ahí el agua y ves el piso y dices, no, ya está sucia el agua. Hay que cambiar el agua. Agua limpia. Y se recoge. Y así. Y ya queda limpio el piso. Porque si no, se embarra la mugre. Entonces, es lo mismo, o sea, nosotros, nuestra vida sucia, agua sucia, que le podemos añadir ciertas cosas que la hacen oler bien, pero que son artificiales. No producen, no huele a limpio, huele a cosas. ¿Cómo podemos pensar que con eso nos vamos a autolimpiar, automejorar? No. Bueno, aquí no está hablando incluso de dominio propio. Aquí está hablando de cambiar la misma naturaleza del corazón del hombre. ¿Sí? No está hablando tampoco por el otro lado de que Satanás controla todo lo que el hombre dice. Eso es en una posesión demoníaca. Lo que está hablando es que Satanás provee, pues, todas las cosas que a la naturaleza caída le satisface. Que encuentra en la carne un buen lugar que lo hace prosperar. ¿Vamos claros? Versículos 9 y 10. Con ella, es decir, con la lengua. Bendecimos al Dios y Padre. Fíjense bien, ¿eh? La progresión que viene. Dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre. Aquí se refiere a la avanza y acciones de gracias. Se está refiriendo a proclamar las virtudes de Dios. Como lo hicimos hace un rato, ¿cierto? Exaltamos al Señor. ¿Y con qué lo hicimos? Con nuestra lengua, con nuestra boca. Entonces dice, con la lengua, con nuestra boca, bendecimos al Dios y Padre. Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, con la lengua damos acciones de gracias, ¿sí? Exaltamos al Señor. Bendecimos su nombre. Y con esa misma lengua, proferimos palabras con un vivo deseo de que un hombre o que los hombres reciban un mal o un daño. Porque eso es maldecir. Maldecir, eso es lo que quiere decir una de las connotaciones a la que se refiere en este caso. Maldecir es proferir palabras con un vivo deseo que reciba un mal o un daño. O sea, te alabo y te exalto, Señor, pero que a fulanito de tal le caiga un rayo, lo muerde un perro y que lo atropelle el tren. ¿Sí? Porque es un hijo del diablo. Que se lo lleven al infierno, empiezan, ¿verdad? Y nos ponemos bien espirituales. Fíjate. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Yo quiero que noten lo que está subrayando, que notemos. De una misma boca procede bendición y maldición. Y esto es una total incongruencia, ¿eh? Y el énfasis de esa incongruencia viene, es la siguiente frase. Dice, hermanos míos, ¿a quién les está diciendo? Es decir, ¿a quién se está dirigiendo cuando les dice, sí, bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres? Se lo está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a hermanos. Se lo está diciendo a creyentes. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Si esto, una traducción más actual o más literal es esta. Hermanos míos, esto no debe seguir siendo así. O sea, es algo que estaban, en lo que estaban cayendo. ¿Se acuerdan que les dije del contexto histórico? ¿Sí? Sí, señor, a ti te amo, pero que a los gobernantes, ¿verdad? Llegan y los descuarticen. Y les deseaban un mal. Dice, esto no puede ser. Entonces, el contexto de bendecir y maldecir son la expresión de un deseo dominante en el corazón. Está hablando de los afectos más intensos que alguien tiene. Porque, les voy a hacer otra pregunta. Ah, no, muy preguntón. Pero realmente, hace un rato que estábamos adorando, ¿cuántos tenían el deseo en su corazón de que el Señor fuera exaltado? A ver, levante, salúdeme. O sea, ¿cuántos lo hicieron a la hora de que cantamos? Entonces, entiendo lo que estoy diciendo. Y lo digo con esa intención. Lo digo con esa pasión. ¿Sí? O sea, te quiero levantar, Señor. Quiero bendecir tu nombre y etcétera. Todo lo que cantamos. A diferencia de toda la creación, el hombre tiene una relación especial para con Dios. Le voy a decir algo. Todo hombre tiene una relación con Dios. Todos, hasta los incrédulos. ¿Cuál es la relación que tiene un incrédulo con Dios? Es de enemistad. Pero hay una relación. ¿Sí? O sea, hay un pleito. Bueno, esa es una relación dañada. ¿Qué la dañó? El pecado. ¿Está bien? Entonces, yo les recuerdo. Dios hizo al hombre. ¿Cierto? Es lo que nos dice Santiago. El hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Y Cristo murió por todos los hombres. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios hizo a todo hombre, a todo ser humano, conforme a su imagen y a su semejanza. En este caso fue Adán y entendemos que perdió eso, que cayó eso, que espiritualmente murió y ya. Si queda claro. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Yo quiero que vean la idea y yo quiero que ustedes sientan el peso que yo sentí cuando vi esto. Al estar yendo y... Porque es a uno cuando está preparando y cuando está estudiando y cuando estás ahí revisando. Y pues se trata de decir lo que Dios dice. Entonces, Dios le dice a uno también. En primer lugar. Y yo sentí mucho peso con esto. Porque algunos tenemos más batallas que otros en ciertas áreas. ¿Cierto o no? Pero con la lengua batallamos todos. O sea, aunque no usen su lengua para decir amén. ¿Sí me explico con esto? Aunque no aplaudan, dijera aquel. Bueno, usted sabe. Pero el peso que viene aquí, en lo que acabamos de ver aquí en el versículo 9, es lo siguiente. Si maldecimos a los hombres, indirectamente maldecimos a Dios. Porque el hombre es hecho a la semejanza de Dios. ¡Sas! Sí, bendigo a Dios. Pero cuando maldigo al hombre. Cuando expreso y que... Y bueno, que se expresa. Pero ¿qué tal que cuando no se expresa? Entonces, no está diciendo no digas. Está diciendo es que... Lo que está en el corazón. ¿Sí? Nada más que si ya... Le jalamos el gatillo. Es decir, ya usamos la boca. Caramba, pues estamos actuando en contra de lo que Dios nos instruye en su palabra. Están sintiendo el peso, ¿verdad? Porque esto, si lo tenemos esto presente, en verdad, nos debe de ayudar a evitar decir lo que no debemos de decir. Y cuando somos tentados a decir lo que no debemos de decir, es el momento en que tengo que levantar ahí, ahora sí que levantar la bandera y decir... Ah, ahora sí que como dijo uno, ¿verdad? Bueno, dijo algo. Pero así como que... Ay, 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 ¿qué es lo que me estoy encontrando aquí en mi corazón? Que se me iba a salir. Estuve a punto, fui tentado de decir esto y esto que estuve tentado de decir es porque ahí lo traigo. Tengo que corregir esto en mi corazón e ir delante de la presencia de Dios y ponernos bien. Y suplicar que nos limpie. ¿Estamos aquí? En Romanos 12, 14, en la versión que les comenté hace un momentito, el mensaje de Dios para mí. Hasta el nombre de esa versión me gusta, el mensaje de Dios para mí. No es así como que, para todos, ¿verdad? No, es para mí. Y no es egoísmo. Es que hay que empezar en uno. Dice, bendigan a los que los persiguen y no maldigan jamás. Fíjense qué sencilla instrucción. Que no es una invitación, ¿eh? El sentido que tiene es imperativo. Bendigan a los que los persiguen y no maldigan jamás. Efesios 4, 29, dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta misma versión, el mensaje de Dios para mí, se lee así. No empleen palabras groseras. Usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. Ahí les va otra vez. No se empleen palabras groseras. Usen un lenguaje útil. Es decir, palabras groseras se está refiriendo a vana palabrería, palabras vanas, palabras inútiles. ¿Sí? Ese constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que lo escuchan. ¿Está bien? Y con esto hay un par de advertencias que van, ahora sí que junto con pegado en esto. Porque debemos de tener mucho cuidado con los eufemismos, mis amados. ¿Qué es un eufemismo? Es decir cosas feas de manera suavizada o agradable. Porque podemos decir cosas feas en el tono, las mismas palabras pueden decirse, ¿verdad? El tan trillado ejemplo, ¿verdad? Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Verdad? Y buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Verdad que es lo mismo? Pero aún suavizadito, así como, ay, buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? O sea, lo que le dijiste, Dios deseaba que te murieras. ¿Verdad? ¿Se fijan? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, porque eso no se vale. Debemos de tener mucho cuidado con los sarcasmos, con las ironías, cuando tiramos así la indirecta y cosas que no hacen bien. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado también de no sembrar cosas indebidas en el corazón de los que nos escuchan de los que nos escuchan con la... como se diga, ¿sí? De... Es una broma. Ay, fue una broma. ¿Sí? Ni aguantas nada, pues ya sabes que no es cierto. ¿Verdad? Te dijo algo feo, te ofendió. Y dices, ay, ay, o sea, ay, ya sabes que estaba exagerando, estaba bromeando. ¡No! No es bueno, no es útil, no es constructivo. Esto no quiere decir que no podemos bromear. Esto no quiere decir que todos, sí, tenemos que... No, no, no. No está diciendo eso, pero lo que debe de... O sea, las cosas que decimos, debemos de tener mucho cuidado. Ese es el punto, eso es lo que estamos tratando. Porque hay veces se dicen cosas, ¿sí? Que uno lo puede estar diciendo en broma, pero el que lo oyó ya se le sembró algo en su corazón. Y efectivamente, pudo haber salido y uno lo pudo haber dicho sin ninguna intención de ofender, sin ninguna intención de hacer ningún daño, pero fue una perfecta... Ya me... ¿Se dieron cuenta con mi expresión de qué dije, verdad? O sea, híjole, fue una imprudencia muy grande que tiene implicaciones y el otro dijo, ay, ya puedo decir, ay, sí, sí es cierto, pues esto... Y el otro estaba bromeando, pero... O sea, acuérdense, como el cuete ese, el reilete, o como se diga, o como se llame, ya se encendió, sí, a lo mejor ya le hizo así, ¿verdad? Y ya le apagó ahí la mecha, pero ya aventó chispas por allá y ya cayó en tantita pajita y eso, una pequeña chispita incendia un bosque. Versículos, ay, permítame tantito, esta tosecita quiere decir, dale un traguito a tu café. Así que, con permiso. Versículos 11 y 12, ¿bien? Hasta se me aclaró la voz. Versículo 11, fíjense, hay un par de preguntas que dice ahí, retóricas, por cierto, ¿acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? A ver, les pregunto, ¿acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? No. Y dice, hermanos míos, así como que, ay, y se puede acaso, o sea, tiene la posibilidad, y se puede acaso la higuera producir aceitunas? Noten que ninguna, o la vid higos, ninguno de estos frutos son malos, todos estos frutos que están aquí son apreciados. Entonces, aquí lo que está diciendo es de que simplemente son de distintas naturalezas, o sea, no está haciendo ninguna comparación entre bueno y malo, lo que está, lo que está enfatizando es la distinta, o sea, distintas naturalezas. ¿Sí? Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, es decir, a la boca. O sea, por sí misma. Entonces, el lenguaje, esa es precisamente la expresión de los pensamientos del hombre. con el lenguaje o el lenguaje revela si una persona está dominada por su voluntad o por la obediencia a Dios. Una lengua que habla en doble sentido, pues, es tan incongruente como un cristiano, ¿verdad? Que pretende dar agua dulce y agua salada. Como una higuera que quiere producir aceitunas. Entonces, no, nuestras palabras deben de ser congruentes con la naturaleza de Cristo. ¿Cómo es la naturaleza de Cristo? ¿Cómo habla Él? ¿En qué sentido? Es en que sean edificantes, que construyan, que alienten, que instruyan, que consuelen. ¿Sí? ¿Sí se identifica Cristo con esto? ¿Nos identificamos nosotros con esto? ¿Sí se identifica esto como la manera de hablar de Cristo que lo que dice es edificante, es constructivo, es alentador, es muy instructivo y muy consolador? ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? ¿Nuestra, lo que nosotros decimos es en congruencia a esto? Pues bueno, ¿será que así fuere? Proverbios 10, 21 dice, fíjense, los labios del justo apacientan a muchos, los labios del justo apacientan a muchos, es decir, quiere decir, esto de apacentar a muchos que nutren a muchos, que sustentan a muchos, que instruyen a muchos, esas son, son connotaciones de la misma palabra o del mismo verbo apacentar, de hecho son traducciones del mismo verbo, se puede, en el hebreo original, la palabra que se utilizó en hebreo para decir apacentar, también se dice nutrir, sustentar, instruir, cuidar, entonces los labios del justo apacientan a muchos, dicen, más los necios mueren por falta de entendimiento, y hay un contraste muy fuerte, si le dan una vuelta ahí a Proverbios 12, 18, porque, fíjense lo que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina, fíjate, o sea, hay, hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, una versión dice, habla el charlatán y da puñaladas, habla el sabio y todo lo sana, ¿a quién se refiere con sabio? Alguien que teme a Dios, alguien que es gobernado por el temor a Dios, pero fíjense, dice, habla el charlatán, ¿sí? y da puñaladas, entonces, algunas personas podemos golpear a los demás con cosas que decimos, podemos herir a los demás con nuestras palabras, lo más grave, lo más triste no es de que, de que, de que no nos demos cuenta del daño que llegamos a hacer, porque hemos llegado a hacer daño, empiezo yo, ¿sí? y le sigue usted, así que estamos iguales, pero hemos hecho daño, ¿sí? y a veces no nos hemos dado cuenta, pero eso no es lo más delicado, lo más delicado es cuando llegamos a pensar que eso que estamos haciendo está bien y que podemos herir a las personas en nombre de la honestidad, en nombre de la franqueza y hacer a un lado completamente la prudencia, la inteligencia, el buen sentido y la sabiduría para decir las cosas que se le tienen que decir a quien estamos aquí entonces por eso necesitamos mucha sabiduría de Dios por cierto ese es el siguiente tema que trata la secuencia de la carta aunque no es el siguiente tema que veremos ya verán la semana que se va a tratar entonces mis amados por nosotros mismos no podemos domar nuestra lengua ya vimos que es una cuestión de naturaleza pero es aquí precisamente en donde se aplica muy bien Filipenses 413 alguien se acuerda que dice Filipenses 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero normalmente decimos este no voy a ser tengo este proyecto todo lo puedo en Cristo que me fortalece voy a ser positivo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no si le voy a echar ganas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece no lo que está diciendo mejor digan voy a controlar mi boquita verdad en Cristo que él me fortalece yo no tengo fuerzas para eso pero en él si puedo si él me gobierna si él me controla por supuesto que si se puede hacer y si sabían que si se puede entonces pidamos ese entendimiento y esa fortaleza para pensar antes de hablar para que precisamente su gracia fluya a través de nuestros labios para que su gracia pase por nosotros pase por nuestros labios y podamos bendecir a los que nos escuchan que puedan recibir beneficios de las cosas que se que escuchan de nosotros en verdad yo creo que no creo equivocarme al expresar esto como un deseo del corazón de Dios pero es de que conozcan a los suyos que el mundo conozca a los suyos como gente que cuando habla si pueden decir wow hay sabiduría a lo mejor les va a caer muy gordo lo que se dice pero que se ha dicho con sabiduría y no como dije voy a surtirme los verdad en nombre de la honestidad y en nombre de lo que quieras aunque sea cierto lo que se diga pero que tengamos esa inteligencia y esa gracia en colosenses 4.6 por eso nos dice sea vuestra palabra siempre con gracia o sea lo que decimos sea siempre con gracia sazonada con sal y sazonada con sal no es solamente para que sepa rico ok que es rica no o sea la comida este pues bien sazonada que lleve el punto exacto de sal ay que rico verdad si o no pero va más allá esta expresión porque la sal no tiene nada más la función de dar sabor la función la sal tenía la función y era muy cotizada porque preserva de corrupción un conservador natural es un conservador y déjenme decirle de lo mejor que hay si es de lo mejor que hay preserva las cosas las libra de corrupción y eso es lo que está diciendo sazonado con sal que las cosas que se digan no sean cosas corruptas dice para que sepáis como debéis responder a cada uno entonces bueno fuimos salvados verdad por gracia y esa gracia con la que fuimos salvados debe de llenar nuestros labios para que otros también lo escuchen entonces nos vamos ya perfilando para el final según el nuevo testamento que hay mucha enseñanza de esto aún una maldición así que se haya dicho susurrada así despacito nadie me oyó si o un ademán un gesto airado verdad hacia hacia un prójimo hacia un hermano hacia alguien más fíjense que enseña que eso es una contradicción de nuestra profesión como cristianos nos está bien grueso en Mateo 5 22 dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ahora porque es muy severo esto no pero porque dice que quedará expuesto porque dice que será culpable porque dice que será culpable de juicio o sea te van a surtir por eso y te van a encontrar culpable en el concilio si y serás expuesto al castigo aquí se está refiriendo o sea quiere decir de que 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 uno se va a ir al infierno porque porque se enojó porque maldijo estará hablando de eso no más bien lo que está diciendo es de que esa práctica si practica si eso se practica verdad de maldecir de decir de jurar contra el otro de bueno ya vamos a ver más de eso también evidencia un corazón no renovado por eso dice la palabra lo que leímos hace un momento dice hermanos míos esto no debe de ser así esto no debe de ser así esas actitudes y esas acciones no provienen de Dios entonces vámonos para el final ya vimos estos ejemplos no ya estuvimos considerándolos y esto nos debe de llevar a darnos cuenta que no podemos permitir a a a ninguna fuerza que no sea la misma vida de Cristo que controle nuestra lengua nuestra manera de hablar nuestra manera de pensar si la palabra una palabra indebida dicha en el momento indebido puede dañar a un corazón pónganme atención en esto o puede hacer que alguien se descarrie del camino miren hay personas esto cuando digo que se descarrien no quiere decir de que ahorita tienen la salvación y le dijiste algo y ya se sintió o lo que sea si me explico porque hay un balance siempre en todas las cosas o sea yo quiero que me hablen bonito y me digan así y dices bueno si se entiende debe haber una cortesía pero también tenemos que madurar para escuchar y poder recibir si me explico porque luego híjole puede ser que haya personas así que sean como coches chiquitos ¿verdad? que los toca uno hacen un escándalo y nomás lo estás tocando te estoy limpiando te estoy curando y hacen un escándalo ¿no? no pero aquí está está hablando de otra cosa y la idea es otra cosa hay personas que han escuchado acerca del evangelio ¿cierto? y yo no sé pero como que es muy raro que alguien escuche la primera vez y se convierta a Cristo pasa porque si pasa también este pero hay personas que luego bueno si les compartes y los invitas a la congregación y vienen y si estoy de acuerdo y y y me gusta me siento bien y simpatizan y ahí van pero todavía no son creyentes es decir todavía no han llegado a un a una convicción de que su relación con Dios es en enemistad que aunque esté de acuerdo y aunque le guste eso no le quita la enemistad con Dios sino el hecho de poner su confianza en el sacrificio que Cristo hizo por el pecado del hombre el pago que Cristo llevó a cabo ahí en la cruz del calvario como lo único suficiente el único pago suficiente y aceptable para Dios estamos aquí entonces eso es una parte muy importante pero vienen pero de repente decimos cosas que no debemos de decir herimos lastimamos y se regresan y debemos de tener cuidado como conclusión entendemos que el problema principal no es la lengua sino el corazón pero la lengua expresa lo que está en el corazón es fácil como dice en el versículo 14 de Santiago 3 tener celos amargos y contención es fácil ¿verdad? es fácil yo creo que ya entender que que es lo que sale de la boca es lo que el corazón está manifestando y por eso la importancia que nos da la escritura ¿sí? en Proverbios 4.23 que dice sobre toda cosa guardada ¿qué dice? guarda tu corazón porque de él mana la vida fíjate bien sobre vean el el énfasis que tiene sobre toda cosa guardada es decir hay cosas que atesoramos hay cosas que guardamos ¿cierto? dice sobre todo o sea que bueno que lo guardas pero hay cosas dice el corazón tiene que ser guardado por sobre todo ¿por qué? porque si guardamos el corazón guardamos la boca guardamos los ojos guardamos las manos guardamos todo sí voy a guardar mis ojos no voy a ver no voy a ver qué bueno qué bueno que no veas pero a lo mejor no voy a ver pero estás cerrando los ojos y estás pensando otra cosa porque en el corazón eso es lo que traes entonces mejor guarda el corazón si guardo el corazón voy a guardar mis ojos no voy a decir y apretamos los labios pero está dentro traes una ametralladora calibre 50 ¿sí? ves que traen las tanquetas ¿verdad? así con unas balotas que te matan como a dos kilómetros o más que pegan durísimo ¿verdad? que hacen mucho daño que destrozan mucho pero tú te guardaste acá pero tienes el gatillo hasta adentro ¿me explico? o nos guardamos más bien pero tenemos el gatillo hasta adentro entonces no se trata de eso mejor es suelta el gatillo o sea guarda el corazón porque de ahí sale vida o sale muerte ahora ¿cuál es el remedio con todo esto? ¿qué podemos hacer para remediar esto? pues orar que el Señor nos guarde que nos guarde de chismear ¿no? de decir cosas de usar la lengua de una manera indebida ¿sí? que el Señor nos guarde que al darnos cuenta ya de todo esto este de los sensibles que somos de los frágiles que somos porque somos muy frágiles ¿cierto o no? somos muy frágiles somos muy sensibles entonces que el Señor nos guarde también para y que nos ayude para nosotros no tener un espíritu de crítica por así decirlo cuando hablo de un espíritu de crítica yo no estoy diciendo de no discernir me estoy refiriendo al hecho de apuntar a las debilidades de los otros y tomarlos como una ofensa personal es que fulanito es así y ya 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 ¿sí me explico? sí todo está bien pero si tú y a lo mejor ¿verdad? pero el gatillo adentro entonces que podamos ir con Él que podamos ir con el Señor y decirle Señor Tú sabes Tú ves mi corazón pues Tú entiendes perfectamente cómo estoy esa es una cosa otra cosa también es de que determinemos de no hablar desfavorablemente de nadie esto no quiere decir de que luego surgen cosas que hay que tratar ¿sí me explico? hay cosas que hay que tratar de repente como parte del orden de la iglesia a veces hay ofensas que surgen entre hermanos y eso tiene que ser tratado si no lo pudieron tratar entre hermanos y escaló el asunto pues los pastores o el liderazgo los ancianos los hermanos maduros con autoridad tienen que tratar el asunto y tienen que sentarse a dialogar al respecto pero eso es pero ese se va a hablar de este tema no es para despedazar al hermano no es para comérselo a pellizquitos ¿sí? si no es para buscar tiene este asunto ¿cómo cómo lo vamos a ayudar para que se restaure para que se aliviane esa es la actitud ¿sí quedó claro ese punto o no? ¿sí o no? ¿qué más podemos hacer? bueno es que si tenemos algo en contra de alguien vayamos personalmente con esa persona tratarlo ¿verdad? con amor orar juntos orar juntos ¿sí? otra cosa que podemos hacer es bueno los que usamos lentes entendemos este asunto estamos medio segatones ¿verdad? pero el hecho de ver a nuestros hermanos como como gente que Cristo ha redimido es decir en otras palabras veamos a Cristo en lugar de de exagerar sus fallos en lugar de de ofendernos como dije hace un momento con sus debilidades ¿sí? en el momento que estamos hablando con alguien si en el momento en que detectemos que el asunto ya se está yendo por donde no debía que podamos parar si no mira hermano hermana este yo creo que ya la plática ya se está yendo por donde no debía mejor ahí le cortamos ¿no? y que el otro no se sienta uy pues nadie puede decir nada si me explico que no se tengan esas actitudes que podamos ser muy sensatos en esto estoy diciendo cosas prácticas con los que podemos ser librados de los peligros de la lengua porque como ya vimos y seguiremos viendo porque vamos a seguir aprendiendo de esto sobre este tema son muchas cosas ¿está bien? vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios y pedir su ayuda ¿cuántos reconocen que necesitamos ayuda? así en lo personal así que digas híjole yo necesito en verdad que Dios me ayude con esto porque soy fácilmente tentado y puedo ser fácilmente atraído y seducido por ese pecado que es muy peligroso para mí y para los que están alrededor vamos a darle gracias al Señor Señor muchas gracias por tu palabra que nos enseña y nos ayuda y nos corrige Señor y esa corrección que tú tienes para con nosotros no es otra cosa más que la muestra de tu gracia y de tu bondad y de tu misericordia y como nos enseñas de como nos debemos de llevar para con los de adentro para con los de afuera como debemos de hablar como debemos de cuidar nuestro corazón y entender que las cosas que hablamos realmente surgen de lo que está en nosotros que nos ayudes a entender como como practicamos cosas Señor como incurrimos en faltas como incurrimos en pecados que no se pueden desligar de nuestra manera de hablar que no se pueden desligar de nuestra lengua Señor necesitamos tanto tu ayuda y tu gracia y que nos bendigas a todos no nada más a mí que me fortalezcas a mí que batallo que lucho con esto pero a cada uno de mis hermanos y que tengamos todos este entendimiento para podernos ayudar mutuamente Señor para que todos tengamos ese entendimiento y que colaboremos juntos y atornillemos para el mismo lado Señor para que guardemos el corazón de los hermanos para que guardemos el corazón de los que nos escuchan que seamos sabios que seamos prudentes que seamos sensatos en todas las cosas que decimos que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada que tu gloria tu gracia tu misericordia tu bondad Señor utilice aún nuestros labios para edificar a los hermanos pero también para bendecir a los que no lo son para poder bendecir Señor aún a los hombres que no te conocen a las personas que no te conocen aunque nos maldigan Señor que los podamos bendecir y no maldecir que no deseemos ningún mal que no deseemos nada malo contra los que nos aborrecen y los que nos calumnian porque es una tentación muy grande que tenemos porque nos indignamos y el orgullo nos enreda luego con eso Señor pero ayúdanos ayuda a mis hermanos no quiere poner su mano sobre la persona que está ahí a un lado suyo y decirle ayúdale por favor pero en verdad hacerlo con ese deseo de bendecir no solamente decir un bien no solamente hablar una virtud pero con un deseo desde el corazón expresado si como un deseo de bien yo estoy viendo todavía unos están orándonos por otros ahí ponga su mano sobre si es su esposo o su esposa pues tómele la mano voltee así vamos a orar unos por otros y pedirle ayuda al Señor en eso pedirle ayuda al Señor porque el hecho de de maldecir en verdad es contrario al carácter cristiano danos la gracia Señor la fortaleza el entendimiento la sabiduría gracias Señor en el nombre de Jesús recibe tú todo el honor por siempre Señor amén 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 Gracias.